Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de las ciertas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200 e incluso producir contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo conectadas en nuestra agencia de colocación.